A lo largo de la historia encontramos muchos acontecimientos en los cuales se trató de destruir al cristianismo y en especial al catolicismo. Si hacemos una línea de tiempo y sin irnos tan atrás vemos como la revolución francesa vino a profundizar el mismo. Veamos lo que Benjamín Solari Bravacini nos dice sobre la revolución francesa. Penitentes serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Ellos rodarán en la oscuridad por los siglos de los siglos abrazados en la sangre que hicieron derramar y ensordecidos por lamentaciones sin fin. Serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Importante las tres ideas que mataron el bien en la tierra. ¿Qué vemos? Vemos el atril. Vemos la guillotina. La guillotina. Esto es la misma psicografía de Benjamín Parravecini pero con el efecto doble espejo. Sin alterar nada. Y vemos a la dama, a Francia. La muerte, los cuchillos. La guillotina y las tres ideas, libertad, igualdad, fraternidad. Serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Que decía Benjamín Solari Parravecini. Hoy en día la nueva revolución francesa es la Unión Europea y sacaron un comunicado. Un comunicado que prohíben la palabra Navidad. No hay dudas que hoy en día el anticristo es institucional. También dice que el 14 de julio en Francia un día será comunista. 14 de julio el día de la revolución francesa. Y dice que el 14 de julio en Francia un día será comunista. 14 de julio el día de la revolución francesa. Soy Rubén de Merigiano y les presento la segunda parte de Parravecini en Apocalipsis. En esta ocasión veremos de las tres ideas a los tres papas. Muchas gracias. Digo ya pendiente total Francia 66 Pero antes del triunfo de Cristo Contra Satán Como dice La Apocalipsis Tendremos que Sufrir un poco hoy Comunista La Iglesia será mártir El 66 Para mí Es un paso antes del 666 No se está indicando Acontecimientos que se están dando Hoy De la mano de logias satánicas Como fue ayer Con la revolución francesa Hoy sin duda La institución Que la representa Europa Continente que antes De la mal llamada Reforma protestante Se la conocía como Cristiandad Hoy repito Europa representada Por la Unión Europea Sino Francia Uno de los más Importantes líderes O mejor dicho Esbirros Que trabajan para Satán Están tramando La destrucción Total del cristianismo Uno de los más Parravicini había dicho que quedaban tres papas Cuatro concilios católicos, tres papas La palabra de nuestra madre son, después de este papa Estamos hablando del año 1965 Cuando se recibe el mensaje de la Virgen Recordemos que Parravicini lo predijo en el año 38 Bueno, como decía, después de este papa Ya solo quedan tres Y después será el fin de los tiempos El adverbio después no significa inmediatamente Tampoco significa lo mismo fin de los tiempos y fin del mundo Y esto lo ha repetido Conchita una y otra vez Solo quedan tres No significa que ya no habrá más papas Ni que ya no habrá iglesia Ni que desaparecerá la humanidad Tenemos que sacar de nuestra cabeza Y de nuestra imaginación Todas esas pesadas nubes negras Solo quedan tres Y después será el fin de los tiempos Significa sencillamente que solo quedan tres papas Antes de que comience ese misterioso fin de los tiempos Después seguirá habiendo papas Seguirá existiendo la iglesia y el mundo Pero habremos entrado en un nuevo periodo De la historia de la iglesia Comunista, la iglesia será mártir La verdadera historia de la iglesia Es la de los santos y mártires Con la primera lectura de los hechos de los apóstoles Se recuerda el juicio del Sanedrín Contra Esteban y su lapidación Y al igual que ayer El primer mártir de la iglesia Encontramos hoy A muchos cristianos Perseguidos y escondidos Que buscan caminos nuevos Para ayudar a los hermanos Y por ello son castigados Por los sanedrines modernos Se tiende a descalificar con adjetivos muy fuertes al Papa Francisco Se lo tiende a descalificar como ilegítimo Como anticristo y demás adjetivos Sin embargo el Papa Francisco es un legítimo Papa desde la renuncia del Papa Benedicto XVI Por su salud Cuando en el año 2013 En febrero fecha 10 Él escribe una carta de renuncia Y luego de la asunción del Papa Francisco Le otorga su más sincero apoyo Y su alegría Por su nombramiento Si el Papa Francisco es ilegítimo Benedicto XVI sería mentiroso Y ninguna de las dos opciones son válidas Lo válido es que el Papa Francisco No es el anticristo También Cuando hablan de dos papas Hablan de Benedicto XVI Y Francisco Y nunca se pusieron a pensar De que cuando las profecías hablan de dos papas Hablan o podrían hablar De los papas que impulsan la reforma Una reforma que empezó Con Juan XXIII, Pablo VI Y Juan Pablo I asesinado Y que hoy en día Esos tres papas que son considerados buenos Y uno es llamado Tiene el apodo Del Papa Bueno Son muy parecidos A Francisco Lo que pasa Es que Lo que en su momento Se veía como reforma Hoy en día Lo ven como algo malo El Papa Francisco Está impulsando Lo que El Vaticano II Empezó Y que Con la muerte De Juan Pablo I No se pudo lograr O sea que si Juan Pablo I Pero fue asesinado Por querer hacer estas reformas Que hoy en día Las está llevando a cabo Francisco Es medio incoherente Hablar como un antipapa Texto del diario de Conchita Vidente de la aparición De la Virgen de Garabandal El mismo dice Como el castigo es muy Muy grande Como lo merecemos El milagro también es Inmensamente grande Como el mundo lo necesita A mi me ha dicho la Virgen La fecha del milagro Y en que va a consistir Y ocho días Antes tengo que decirlo a la gente Para que venga El Papa lo verá desde Donde esté Y el Padre Pío también Los enfermos Que asistan A él sanarán Los pecadores Se convertirán Y no quedará duda A quien vea Este gran milagro Que Dios Por intercesión De la Virgen Hara El tiempo se acaba Decía la Virgen Y la copa Se está llenando Para el final De los tiempos El castigo condicional Del que se habla En las apariciones De la Virgen María En Garabandal Ya desde el primer mensaje Del castigo Se habla En los capítulos Quince Y dieciséis Del Apocalipsis Las siete copas De la ira De Dios Si le pedís Perdón Con arma sincera Él os perdonará Parravecini dice El tiempo Marca el final De los tiempos Nunca Mejor dicho La pérdida De muchas almas Es la causa Del sufrimiento De la Santísima Virgen Que quiere llevarnos A todos al cielo Las almas Vagarán Almas perdidas Seguimos con las almas Almas perdidas Almas en oscuridad Esperemos que no Esperemos que te asignase Un aviso Para poder Todos Reflexionar La pérdida De muchas almas Es la causa Del sufrimiento De la Santísima Virgen Que quiere llevarnos A todos al cielo También nos dijo Que habrá Una sola religión Algo que Parravecini Enfaticen Varias psicografías Vamos a ver Vamos a ver Lo de Francisco Con El patriarca De la iglesia Ortodoxa En Constantinopla Se reunió Y pidió El fin Del sisma Y eso Lo había dicho Parravecini Que Se iba a unir La La fe El cristianismo Bajo Bajo Una nueva Cruz Orlada La cruz De Bizancio La cruz De Constantinopla La cruz Que el papa Y el patriarca Bartolomé Están tratando De llevar A cabo A pesar De Las críticas Que recibe Francisco Constantinopla Es bizancio El papa Hace la unión Nace La cruz Orlada La cruz La nueva fe será pregonada al final de los tiempos, pero en diferentes formas. No habrá por ello confusión. Dios será. El mundo cae, rueda, pero ¿a dónde va? Normas nuevas en el nuevo papado. Normas viejas, retiradas, regresas. Doño Romano, retiro, meditación, paz. Católicos, protestantes, las religiones se acercan. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serla. Los protestantes serán católicos sin serlo. El papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América, en tanto la humanidad caerá. Decía que habrá una sola religión, que los que están separados se reunirán de nuevo. En el concilio Vaticano II, tenemos que decir que la iglesia fue renovada por su cercanía a la gente, debido a que las misas comenzaron a darse el idioma local, lo cual representó un cambio importante. Ni vergencias, el nuevo papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confucionismo y de ello emergerá lo inesperado. El anticristo tratará de dividirnos. La iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. ¡Suscríbete al canal!